Y el Instituto de Acceso a la Información Pública realizó un foro sobre la importancia de la protección de datos personales. La comisionada Lluvina Escobar destacó que recientemente se sentó un precedente con la sanción contra la ministra de Vivienda por publicar datos personales de una ciudadana. Hoy por hoy, en nuestro país no existe una ley de protección de datos personales integral. Lo único que está regulado es en algunas leyes específicas y lo que ya establece la Ley de Acceso a la Información Pública, que son alrededor de siete artículos que no determinan el actuar, digamos, en materia de protección de datos personales. Los datos personales son aquellos que identifican a una persona, su nacionalidad y domicilio, entre otros aspectos.